La Federación Nacional Campesina organiza desde 1994 su tradicional marcha del campesinado pobre, pero es criticada por estar manejada y manipulada por sectores de izquierda que no tienen mucho apoyo de la ciudadanía. Por medio de las redes sociales, algunos afirmaron que el pedido de un gobierno más patriota prostituyó al extremo la marcha. También afirmaron que la tradicional convocatoria tiene meros fines ideológicos. Otros dicen que la marcha tiene un fuerte componente hipocracia por parte de los obispos católicos del Paraguay.